Música Llegamos hasta cada uno de sus hogares para transmitirles los 72 años de vida del municipio de Calamarca, una fecha muy celebrada por la población y que les dejamos a continuación. Somos partícipes en esta ocasión de la celebración de los 72 años de vida del municipio de Calamarca, quien fue creada un 21 de diciembre de 1948, donde participan las comunidades pertenecientes a este municipio, mostrando la gran alegría y fervor cívico, además de deleitarnos con un gran festival de danzas autóctonas que reflejamos a continuación. Ley 21 de diciembre de 1948, Enrique Gerholtz, presidente y constituyente de la República, por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley. El primer Congreso Nacional decreta, artículo 1, que hace la cuarta sección municipal de la provincia de Arón, el departamento de La Paz, cuya capital será Calamarca. Artículo 2, pertenecerán a esta sección municipal los cantones de Coquencha y Collana, para entonces, ahora también son otras secciones municipales. Comunique al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales, sala de sesiones del Honorable Congreso Nacional de La Paz, 14 de diciembre de 1900, y se cumpla como ley de la República, Palacio del Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 21 días del mes de diciembre de 1948. Hermanos, es un orgullo, también es una alegría que la cuarta sección todavía, en pendaño, en pendaño, vamos adelante. Por eso que hoy estamos festejando, queremos decir en buena hora, ¡Allá en la Calamarca! ¡Allá en la provincia de Arón! ¡Allá en la provincia de Arón! ¡Allá en la provincia de Arón! En buena hora, muchas gracias. Informándolos a los municipios las actividades de los diferentes proyectos. En ese sentido, hermanos del programa Supporta Durán, lo vamos a repasar a la que usted. Muchísimas felicidades, hermanos de la República, Durán. ¡Muchas gracias! Muy orgulloso, el gobierno municipal de Calamarca recordamos con un fervor cívico en este aniversario de 72 años que está cumpliendo el gobierno municipal, un municipio histórico donde se han forjado historias a nivel nacional. Y muy orgullosos las autoridades en este periodo municipal, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno municipal de Calamarca está entre los siempre, en el podio, entre los tres primeros, y con ese orgullo además, vamos a celebrar y también vamos a ver hoy la parte cultural de diferentes comunidades, danzas originarias, que será un espectáculo aparte. Quiero felicitar de todo corazón a los 12 subcentrales, 12 distritos municipales que componen nuestro municipio, que sea un día maravilloso, viviremos este aniversario con todo cariño, muchísimas felicidades. Muy bien, en esta fecha tan especial nos juntamos justamente con la máxima autoridad del municipio de Calamarca, aquí damos la bienvenida, alcalde, una fecha muy esperada por todo el municipio, 72 años de vida y se lo vive de la mejor manera. Efectivamente el gobierno municipal de Calamarca hoy festejando un año más de aniversario, aniversario a los 72 años de la creación de la cuarta sección, por lo tanto el gobierno municipal, en coordinación con sus máximas autoridades, Tupac y Bartolina y Fejuve, en este momento festejando. Calamarca se viste de gala y por supuesto hay muchos proyectos que concretar, pero en coordinación con nuestras máximas autoridades siempre se ha logrado el tema de ejecución de nuestros proyectos. Es importante, hemos logrado el 72%, importante, gracias a la coordinación de nuestros hermanos del Consejo en Pleno y por supuesto nuestros hermanos Tupac y Bartolina. Alcalde, sin ninguna duda, Calamarca tiene mucho que festejar, se ha llegado a desarrollar de la mejor manera durante esta gestión y bueno, el compromiso por supuesto para seguir asumiendo esta responsabilidad hasta que termine justamente esta misma. En este momento estamos más de 120 obras, hemos hecho 6 reformulados, de los cuales importantísimo el logro, la ejecución de los proyectos, importante, pero gracias a la unidad del gobierno municipal. Y en buena hora, felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo. Alcalde, también se está, no se está dejando de lado la parte cultural y se está dando paso justamente, a continuación vamos a ver toda la expresión en su máximo esplendor dentro del municipio. Efectivamente, las manifestaciones culturales de las 12 subcentrales, ahí podemos apreciar el Sampoñada, Sricuriada, Tarqueada y la manifestación cultural de Moseñada. Prácticamente hoy día estarán demostrando con esa danza, con esa coreografía. ¡Gracias! 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 municipio Calamarca ¡Gracias! 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 Presidente del Consejo Municipal, Gilata David Parizoria, vicepresidente del Consejo Municipal.